¿Qué es la novena entrega de los 10.000 pesos del sorteo mensual del bono? Bueno, con la feliz ganadora, lo lindo es que han salido todos los premios, eso es lo que nos gusta, es que la gente que ha comprado pueda tener la satisfacción de decir o no. Y después, bueno, viene la casa ya para noviembre, que es el premio final. Bueno, se acerca el gran sorteo final. Se acerca, sí, se acerca, falta poquito. ¿Falta un sorteo mensual más? Falta un sorteo mensual más de la cuota 10, que es la que pertenecía al mes de julio, y bueno, después pasa al 28 de noviembre, que es el sorteo final, con nueve premios más. ¿Y todavía la posibilidad de comprar el bono? Bueno, sí, hemos adoptado también el sistema de pagar con tarjeta, que eso le permite a la gente, bueno, pagar un vale de 4.000 pesos, poder ganar una casa y pagarla en cuota, o sea, por lo menos hasta 3 cuotas sin interés. Bueno, esperemos que la gente, como ya nos ha dado el apoyo, quedan algunos números también, lo interesante es que salga la casa, a nosotros nos gustaría eso, obviamente en 20 números va a salir, no lo dudo, pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa el 28. Lo que ustedes quieren recargar es que hay tiempo para comprar el bono y soñar con la casa. Sí, 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 hay tiempo, hay tiempo, hasta dos días antes de la fecha de sorteo se puede vender. Bien, ¿y aquí en la cooperativa las consultas para comprar el bono? En la cooperativa, en la gente que anda en la calle, las cobradoras, se pregunta, hay números, está la página de la cooperativa también, y bueno, y las radios también que nos ayudan muchísimo. Recordemos detalles de la casa, ustedes construyen una casa en el terreno que el ganador tenga, digamos. Exacto, en este sistema va a ser así, la persona si no tiene terreno, bueno, podemos hablar también del tema de un terreno, la cooperativa va a tratar de ser lo más flexible que pueda, si no lo tiene, y si lo tiene, bueno, construiremos la casa en el terreno que la gente disponga. Es buena la novedad esa porque ustedes pueden ayudarlo a aquel que diga, no, yo no tengo el terreno, bueno, pueden hablar de una negociación para la compra de un terreno que tenga la cooperativa. Sí, 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 eso se planteó en reunión y sí, esa es una forma también de poder ayudar a la gente. Sabemos que no es fácil adquirir un terreno, entonces la cooperativa tiene terrenos, nosotros veremos la posibilidad de poder hacer en el caso de que el ganador no tenga terreno. Bien, y ya están preparando el próximo, la próxima edición. Sí, sí, ya estamos, ya empezamos la construcción de la vivienda que se va a sortear el año que viene con terreno, esa sí ya va a ir con terreno. Bueno, la misma vivienda, pero bueno, le agregamos el ingrediente de poner el terreno en el loteo allá de Sueños del Oeste, y tenemos la idea de seguir construyendo y haciendo todos los años poder entregar una vivienda, que es lo que hoy la cooperativa puede hacer en este momento, en esta época de lo que se está viviendo con todo este problema del COVID, así que bueno, hacemos lo que podemos, tratamos de darle una alegría a una persona, solucionarle un problema, que la vivienda es una solución de una familia. Estamos hablando de una vivienda, ¿de cuántos metros cuadrados? Una vivienda de 60 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, habitaciones, amplia, comedor, bueno, la gente que acá en Las Parejas hay muchas viviendas de esta, sabe lo que es una casa CMC, cuando se habla de una casa industrializada la gente la conoce, casa que llevan muchos años ya construida, así que bueno, nos jugamos a que se pueda vender el año que viene bien, ojalá esto mejore, y bueno, vamos a ver qué sale. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a la ganadora, que se acerca, bueno, Cristina, felicitaciones. Muchas gracias, gringo, muchas gracias, muy contenta, es la primera vez que la compro la rifa, así que muy contenta. Bueno, ¿y quién te vendió? Graciela Gatino, que es muy buena. Bueno, te convenció Graciela, comprá Cristina, que vas a ganar, te lo ha dicho, Graciela. Sí, sí, Graciela, como siempre, ella me incentivó para comprar, y la voy a seguir comprando. Bueno, y ahora está la ilusión de la casa también. Ah, eso sí, ni esperar, ojalá se dé, así que vendría muy bien. Y te avisó la vendedora que habías ganado, vos tenías el número, sos de Controlar. No soy de Controlar, porque no me la esperaba, Graciela me llamó por teléfono y me dijo, yo ni pensaba esto, así que... Viene muy bien. Muy bien, la verdad que en estos momentos viene muy bien. Felicitaciones. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno, Jorge, en el cierre entonces, la posibilidad de comprar el bono todavía, falta un sorteo mensual y el gran sorteo final que tiene la casa y nueve premios más. Exacto. ¿Reiterá el número de la cooperativa? El número 470... 71007 es el número de la cooperativa. Por eso en la página hay números celulares para llamar. Sí, o sea, nosotros queremos que hoy la cooperativa quisiéramos hacer mucho más, no se puede, no es tiempo para hacer cosas grandes. No hay planes de vivienda, de la provincia, no hay nada de eso. No, no hay, no hay. Intentamos conectar con la provincia, no es fácil, se están viviendo, por eso en este momento, en esta época, no te atienden, no es fácil conseguir una reunión para poder, la cooperativa, hacer lo que venía haciendo, que son barrios de la provincia. Y bueno, esa es la gestión que tiene que hacer la cooperativa, o sea, hacer viviendas. Y bueno, al no haber, intentamos nosotros, por nuestros medios, hacer una casa, hacer un bono, y bueno, que nos permita el año que viene hacer una o dos más, y así, esa es la idea.